Vamos a cantarlo juntos Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad Sí, Señor La injusticia tú quebradas Si se humilla tu heredad Si, cántalo otra vez Llenas nuestro hogar de danza Sí, Señor De tu gozo la ciudad La ciudad La injusticia tú quebradas Si se humilla tu heredad De los montes A los bares Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Tu luz vence las tinieblas Tu luz vence las tinieblas Al andar ante la cruz Sí, Señor Llena tu gloria a la tierra Como el mar Como el mar en pleno Sí, Señor De los montes A los bares Ya se escucha Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor De los cielos De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Con amor ¿Cuántos creen Que la luz de Jesucristo Vence todas las tinieblas? ¡Dilo! Tu luz vence las tinieblas Al andar ante la cruz Señor Llena tu gloria a la tierra Sí, Señor Jesús Como el mar En pleno De los montes De los montes A los bares Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor De los montes De los montes A los bares Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Aleluya 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 Cantamos Aleluya Aleluya Si levanta tu voz Aleluya Al que está sentado Al que está sentado Aleluya Y al cordero Aleluya Por siempre Cantamos Aleluya 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 Al que está sentado Aleluya 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 Por siempre 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 De los montes A los parques Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Ya te cantan Con amor De los montes A los parques Ya se escuchan Ya se escuchan El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Lola Una vez más Cántalo De los montes De los montes A los parques Ya se escuchan El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Te cantan Con amor Te cantan Con amor Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Jesús Jesús Te cantan Con amor El Rey Señor Te cantan Con amor Siempre Siempre Te cantan Te cantan Te cantan Te cantan Te cantan El Espíritu De Dios Está diciendo A quien enviaré Y quien irá por mí Porque la miez es mucha Y los obreros pocos A quien enviaré, a quien enviaré Y yo le digo al Señor, eme aquí Si me puedes usar, me ofrezco a ti Si estás dispuesto, oh levanta tus manos al Señor Y dile, estoy dispuesto a entrar en el fluir En el fluir de tu espíritu El fluir de la sanidad para las naciones El fluir que viene del trono De la compasión del corazón de Dios Porque Él escucha, Él escucha el gemir Él escucha el gemir De aquellas tribus, de aquellos pueblos Que aún no le conocen Y por eso Él, Él está, Él está diciendo Él está diciendo A quien enviaré, a quien enviaré Y quien irá por mí Oh, porque se levanta de las naciones Un gemir, un gemir Que está diciendo Oh, ven y ayúdame Ven y ayúdame Oh, yo necesito Necesito lo que tú tienes El pan, el pan de Dios Yo necesito comer también Y el Señor te dará visiones Sí, porque la palabra de Dios dice Que en los postreros días El Espíritu Santo sería derramado Sobre toda carne Sí, y los jóvenes tendrían misiones Sí, los jóvenes tendrían misiones Misiones Y en esas misiones Tú vas a mirar los campos Los campos blancos Y aquellos pueblos Y amándote Y diciéndote Ven, ven y ayúdanos Ven y danos de comer Compártenos el pan de Dios Aleluya Puedes escuchar el canto Un canto que se canta en los cielos Pero que cada vez más Está viniendo a la tierra A llenar las naciones Ya se canta en México Y se canta también en Guatemala Y sí, en Costa Rica Y en el Salvador Y en Honduras Y en Panamá Se canta en Colombia Se canta en Venezuela Se canta en Perú Y en Ecuador también Y en Bolivia Y en Brasil Y en Argentina Y en Argentina Y en Argentina Y en Argentina Y en Australia Se levantan las voces De mí Y en Argentina Y en Argentina Y en Argentina Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video